¿Saben ustedes cuál es el negocio más fabuloso y extraordinario de toda la Tierra después de la estafa y el fraude de las religiones y las fábricas de armamento? Pues el negocio más sustancioso y gigantesco como nunca en la historia del mundo ha habido es la droga, el tráfico de droga. Yo y mi socio hemos estado años trabajando, investigando, enfrentándonos a hacer la oposición con cárceles, juicios, persecución, amenazas a abogados y hasta muertes. Luego hay seres fuera de la humanidad que hace miles de años han plantado plantas viajando en una nube de marihuana. Obvio. Comprenden ahora por qué mi voz que está prohibida no me dio cuenta. No es que el periodista de producción no quiera, es captado, pero le ponen la pistola en la cabeza. Dentro de unas semanas, posiblemente a último de mayo, va a salir al mercado un libro extraordinario que hemos escrito yo y mi socio, el investigador español Frank Garfield. Hay relatos extraordinarios sobre la conspiración mundial de organizaciones ocultistas, herméticas, iluminatis, del Vaticano, de la CIA norteamericana y muchas otras organizaciones, biologias, incluso realesas, en relación con el descubrimiento más sensacional de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, si antes de acostarnos nos fumamos una pipita de esas chiquitinas que venden, que a lo sumo son cuatro caladas, no más, produce los siguientes efectos. Reduce el glaucoma, es decir, la peligrosa tensión ocular que puede causar ceguera y que el uso de gotas durante mucho tiempo ataca al corazón. Esas mismas cuatro caladas diarias, antes de acostarse, reduce el riesgo de Alzheimer y además, para los aquejados con Alzheimer, un porreto no muy cargado, les alivia del nerviosismo, los relaja y además les hace recobrar una cierta estabilidad emocional. La marihuana tomada e ingerida bien en infusión o mezclada con condimento en algún alimento reduce los efectos de enfermedades de colon, como el mal del Crohn, colitis ulcerosa y enfermedades similares. Es muy buena también para retardar efectos tumorales de cánceres, sobre todo pulmón y cerebro, y aliviar dolores, pero aquí ya en dosis un poquito más altas. También es muy buena para aliviar las migrañas y jaquecas. Es más, muchos de los medicamentos para las migrañas, hoy en día tienen una enorme cantidad de efectos secundarios, que si leyéramos el prospecto no tomaríamos esos medicamentos. Sobre todo, son unos efectos de riesgo de accidente cerebrovascular. Capichi. Con lo cual, es más fácil pegarse dos caladitas cuando se tiene, padece de la migraña de marihuana. Capichi. Y, aparte de eso, es un poderoso relajante muscular, sin los terribles efectos secundarios de los fármacos como el miolastán, que te deja prácticamente inservible. Yo algunas veces me he lesionado haciendo deporte, lo que sea, y he tomado miolastán y no he servido para nada. Rápidamente me he tenido que ir a la cama porque se me tronchaba todo el cuerpo. La marihuana reduce, o sea, alivia los dolores musculares y es un poderoso relajante muscular. Capichi. También se ha demostrado que produce grandes beneficios en la arteriosclerosis múltiple, es decir, el endurecimiento de las arterias. Incluso es muy eficaz para el síndrome premenstrual de las mujeres. Ahora bien, hoy en día, debido a su ilegalidad, el efecto afecta sobre todo y muy seriamente a la economía de nuestros bolsillos y sobre todo el consumo y la adicción excesiva. O sea, los políticos ganan fortunas con narcotráfico. Bueno, cientos de miles de millones. ¿Ustedes creen de verdad que un país, una potencia mundial como Norteamérica, no puede acabar con cuatro familias o cinco que son los campos del narcotráfico en Colombia? ¿Ustedes creen que va a caer? Saca en chispa y flama, rompe y limpia de otra rama. Yo no salgo de la cama, ni aunque a la cuica le llaman. Que a mí no me culpen, mamá, si es de noche o de mañana. Que para una vida sana fumo mucha marihuana. Porque para qué beber, pa manejar. Yo prefiero enrolar, pa quemar y volar a un lugar. Donde una voz en mi cabeza responde. Hace un rato la dejé, pero no me acuerdo en dónde. Hierda, marihuana, mostaza, cajón. Crónicas con master crush. White widow y purple haze. Igual en medio limón. Que en boleto de camión. Si hay chance, me forja un plon. Si no la pipa o el pom, que se pongan. O si no les gusta, que le pongan. Comprar vicio legal pa' que el riñón les descomponga. Mientras yo mato la pacha y me guachan los ojos. Chinos colorados, chiclaminos como de Andalucan. Y no es de humo, humo, humo. Perfuma, humo. Cuando fumo, humo, humo. Con marihuana pa' mi consumo. De uno, humo. De desayuno, humo. Viajando en una nube. De humo, humo. Siguarumo, humo. Pero asumo, humo. Es marihuana pa' mi consumo. La uno, humo. Es ninguno, humo. Si tú quieres fumar. No te salve, María. Llena eres de gracia. De la policía que quiere verte en desgracia. Si tú nunca has mandado a ningún grifo en ambulancia. ¿Y a cuánto a mi país le has dejado de ganancia? Bendita sustancia. De mí nunca te alejes. Aunque mis ojos reflejen. Véngame, pero no me dejes. Ni el polvo, ni la cerveza. Bendita naturaleza. Dale, homie. Depende de esa que rebota en la cabeza. Como si fuera de rey un concierto. Y todos los cuicos estuvieran muertos. Y los poquitos que no son tan puercos. Trayéndonos monchis, pizzas y refrescos. Todos grises y muy contentos. Gastando en nota lo de los impuestos. Los afuera jugando PlayStation. Gobierno encerrado y nosotros de impuestos. De la verde. Si en cualquier rato esos perros muerden. Yo salgo pa' la calle con un porro. Y mi mal verde se pierde. La pista ya me peleé con mi crew. Difícil pa' que me encuentren. ¿Por qué hablo como Goku? Pero si efectuamos un consumo moderado de la misma. Y para los casos descritos. La marihuana es un buen medicamento como uso terapéutico. Pero ojo. Para los casos descritos. Lo que no me sirve es decir. Bueno. Aquí como se está diciendo que la marihuana es buena. Pues me voy a poner hasta el culo de porros. O sea. No. Estamos hablando de un consumo moderado. Lo que no es aconsejable. Es salir de marcha. Ponerse hasta las cejas de porros. Y encima tener que conducir. Es lo mismo que ponerse ciego de alcohol. Y tampoco es necesario fumarse todos los días una media de 4 o 5 porros. Y además bien cargados. Ya que como en todo el consumo excesivo es malo. Gracias una vez más por haberme escuchado. Y arrivederci. Yo caro castelo.